grados del adjetivo grados ¿qué significa grados? de intensidad oye, si, estas alubias son blancas vale no, no, es que no solo son blancas, son muy blancas ah, vale, vale, vale solo eso no, no, es que también pueden ser más blancas que las de ayer y también puede ser que son blancas, pero, hombre, son menos blancas que estas otras bueno, pues entonces, en un adjetivo, siempre se pueden ver grados de intensidad es duro sí, es duro, pero no tan duro como una piedra es menos duro que el diamante es más duro que el hierro que ya es bastante es tan duro como el diente que el diente es muy duro bien, pues mira, los grados del adjetivo grados del adjetivo suelen ser estos el grado positivo 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 ejemplo eh vamos a coger un ejemplo tonto el niño el niño bueno más tonto no puede ser el ejemplo, pero bueno el niño bueno aquí bueno es un adjetivo el niño es el uno y el dos es el determinante mira, el equipo nominal al completo pardillo, chulo y adjetivo está cogido el adjetivo está cogido en grado positivo bien ahora bien aquí ya no solo decimos que es bueno no, no, no vamos a comparar y cuando comparas tú dos cosas pueden salir tres resultados que sea ay, he cogido un adjetivo que es un poco especial me vas a permitir que cambie de adjetivo y otro día ya te diré por qué he cambiado de adjetivo eh voy a poner en vez de bueno simpático el niño simpático aquí el adjetivo simpático está cogido en grado positivo así, a secas el niño simpático oye, ¿quién ha sido? el niño simpático eh y te lo he dicho de forma especificativa para distinguirle del otro niño y del otro niño que son normalicos no, no, no es que yo no me simpático oye entonces yo sí, sí el niño simpático es el que ha dado vale bien ahora el adjetivo en grado comparativo vamos a comparar ese niño con otros niños en cuanto a su simpatía y el resultado puede ser triple puede ser hombre hombre ese niño es simpático pero es menos simpático que Carlitos sí, sí Carlitos ya simpatísimo no, no, no este niño es menos simpático lo estoy comparando con Carlitos entonces digo este niño es menos simpático que Carlitos y decimos así menos simpático que o sea al adjetivo al adjetivo le he puesto delante un amiguete suyo un adverbio de aquellos que se comunicaban por el pasadizo secreto un adverbio y una conjunción para que él esté en grado comparativo comparativo y hemos logrado que diga menos simpático que hombre segundo ejemplo borrón y cuenta nueva ¿qué te parece ese niño? es simpático es tan simpático como su hermana ¿ah, la conoce? sí, sí igual de simpático tan simpático como su hermana tan simpático como como su hermana ¿ves? aquí está el adjetivo simpático con otro adverbio y con otra conjunción que hace que él esté en otro grado comparativo también pero ojo ahora viene el último comparativo oye ¿qué te parece ese niño? dice uff dice ¿se parece a a Antonio? dice quita este es más simpático que a Antonio estoy comparando con Antonio dice es más simpático que entonces tú lo pones aquí y dices más más simpático que otro adverbio y otra conjunción y el adjetivo es de ello el mismo adjetivo simpático lo he comparado lo he comparado tres veces y ha resultado ser menos que tan que y más que la comparación aquí ha sido de inferioridad ha sido inferior por debajo de no, no es tan simpático como no, no, no es menos simpático que comparativo de inferioridad se ha quedado inferior oye aquí habla igual tan simpático como igual pues será un comparativo de igualdad y por último no, no, superior superior al otro es más simpático que ¿eh? pues entonces diremos que este es un comparativo de superioridad como puedes volver a ver esto cuando te dé la gana con el stop ¿eh? borro esto porque la pizarra no es que sea muy grande y te resumo y te digo comparativo con el menos que y aquí metes el adjetivo ¿eh? sería un comparativo de inferioridad con el adverbio y la conjunción ahora con el tan o también metes a veces el igual que tan o igual que tan y metes ahí el adjetivo que o como perdón tan como estarías haciendo una comparación un comparativo con resultado de que es igual entonces tú dirías es un comparativo de igualdad y por último si al comparar resulta que el tuyo es superior al otro entonces dices que es más simpático bueno alegre ahí metes el adjetivo que y ahí te da el comparativo o estás en grado comparativo de superioridad algo me dice no lo sé porque no he mirado el reloj que hoy ya nos hemos ido un poquito lejos en el reloj así que vamos a dejar esto por hoy mañana todavía no he acabado con los grados del adjetivo porque esto eran los grados grados del adjetivo muy importante ¿por qué? porque si tú sabes los grados del adjetivo en tu lengua en español cuando te abren de los grados del adjetivo en inglés en francés en otra lengua tú dirás ah sí claro pues con esto que yo sabía ahora solo añado esto y ya lo tengo pero si no te lo sabías en tu lengua aprenderlo en otra puede ser mortal venga hasta mañana